hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un pago en el pago de argonclick una página de rublos que estamos trabajando y que recomendamos que os registréis para empezar a conseguir esta moneda en la cual nos sirve pues para conseguir de forma sencilla a través de estos negocios una manera que podemos utilizar para intercambiarla por estas monedas por ejemplo y que tenemos la opción de recibir pagos instantáneos y mínimos de retiro muy bajos la el pago lo voy a enseñar ahora mismo han sido a través de riesgos a través de payer más de 50 rublos totalmente gratis sin inversión sin tener que poner nada de nuestros bolsillos y la página aquí la tenemos es sencilla de trabajar tiene con secciones que voy a pasar a aplicar la primera de ellas tenemos aquí un bono diario todos los días venidos aquí pulsáis un banner se abre cerráis y aquí abajo se os habilita este botón que bonus que podemos conseguir de 1 a 60 coins las coins es la moneda que nos paga el argonclick y que podemos luego retirar o bien en dólares o en rublos le damos aquí a get bonus y aquí arriba nos dice que hemos conseguido un crédito pero que bueno si podéis bajar aquí tenemos ejemplos de gente reciente que ha conseguido pues diferentes premios la siguiente sección nos vamos aquí a la opción de view ads aquí mismo tengo uno porque ya vi los anuncios pero no funciona de esta forma tenemos que pinchar sobre anuncios aquí nos dice lo que nos pagan 0,7 pueden ir hasta 1 con 2 3 4 5 6 7 coins por anuncio depende del tipo de duración que tenga aquí dice que son 5 segundos son muy rápidos y muy sencillos de completar pulsamos sobre él y aquí abajo cuando llegue a cero tenemos que resolver el captcha que es una suma o una resta entre un resultado de 1 al 8 aquí sería 1 más 6 7 danos aquí dice que está ya cerramos automáticamente ya se nos ha acreditado si nos vamos aquí a la voz ves que no se nos ha sumado todos los días tenemos unos cuantos anuncios que visualizar se hacen muy rápido como estáis viendo muchos anuncios de 5 segundos de 10 15 20 algunos de 60 segundos aquí tenía una opción de unos planes gratuitos pero por lo que estoy viendo lo han eliminado esa sección así que tenemos desde aquí las anuncios diarios y el bonus diario así que aprovechar esta nueva este negocio que un poco mucho que hagáis todos son ganancias 100% para vosotros y si nos vemos aquí por ejemplo a withdraw y ponemos por ejemplo 120 con 120 coins son dos dólares podemos retirar en dólares y aquí y bueno 120 1 con 20 rublos veis que podemos cobrar a través de payer a través de perfecto ni de faucet pay y lo he dicho podemos cobrar dólares y roblos y nada desde aquí he enseñado la prueba de pago de argon click espero que os haya ayudado y servido a conocer este negocio que está muy bien que os recomiendo trabajar y que tenéis que utilizar para conseguir rublos gratuitos desde vuestros ordenadores móviles etcétera os recuerdo que tenéis llena tus bolsillos puntocom mi página donde tenéis horas de pago nuevos negocios tutoriales guías negocios válidos para tu país pincha y encuentras a los negocios en los que puedes registrarte sin ningún tipo de restricción y aquí al canal suscríbete si te gusta el contenido de la campana para estar notificado cuando publicamos nuevo contenido nos vamos viendo aquí desde llena tus bolsillos adiós